La situación del barrio es muy precaria, la verdad que tenemos mucha gente humilde, la cual no tiene acceso a comprar la garrafa o a estar comprando la leña y generalmente nos calefaccionamos con cositas de electricidad y generalmente se corta el cable. Por eso esta semana fue muy catastrófico de cortarse el cable muchas veces, vino Edersa y nos pasó para el otro lado la energía y nos dejó sin luz. Lo que estamos reclamando es que nos devuelvan el cable y nos devuelvan la luz. Nosotros lo que tenemos es un certificado de vivienda que está puesto de nación. Con ese certificado nos tienen que poner la luz, o sea, tenemos derecho a poner la luz porque tenemos un certificado de vivienda que vivimos en ese lugar. Se pasa en la pelota. En realidad el intendente en un momento dijo que a las tomas no nos iba a ayudar, no nos iba a dar la luz, no iba a dar nada, porque no sé, porque a él se le dio la gana. Yo lo invito a que él venga a vernos acá, a ver cómo vivimos. No somos gente trabajadora, no somos atorrantes, como nos llamó él, que dijo que eran atorrantes. Por ende necesitamos que él nos atienda y nos diga por qué no nos quiere dar. Y queremos pagar, no queremos que venga de arriba, porque también trabajamos, la mayoría trabaja. Pero bueno, él se ha puesto ciego, ciego con los temas de las tomas y de todas, no solamente de esto. El Progreso, este es el Progreso, barrio... no, este es Barrio Unión, perdón. El Progreso y el que está detrás del... bajo el puente. A ninguno nos da la facilidad de tener el agua y tener la luz, que es lo más importante. ¿Cuál es la situación hoy en el barrio con las lluvias, con estos días, sabiendo también que incluso hay alerta meteorológica hasta el viernes? ¿Cómo lo ven los vecinos a esa situación? Y vos imaginate, hay niños chicos, mujeres solas, ancianos, a la mayoría se les llueve todo. Si hay viento, olvídate, se les cae el techo completo y generalmente son las mujeres solas las que se les cae el techo. No tenemos la ayuda de salir corriendo los vecinos porque cada uno estamos cuidando nuestras casas para que no se nos huele, para que no se nos gotee, para eso. Entrar al barrio es terrible, no se puede entrar, es el chocolate entrar al barrio. Te invito a que grabes y veas lo que es el barrio, es impresionante. Así entramos y salimos todos los días para ir a laurar. Llegás a tu trabajo toda llena de barro, que por cierto te dan la posibilidad de cambiarte. Pero si no, hay gente que está todo el día con la mojada. Mucha, mucha gente necesitada ahí. Pero bueno, esto, imaginate ahora no tenemos luz, quién sabe hasta cuándo nos vamos a tener luz. Tenemos que estar a vela y hay gente que se calefuciona, que hay niños con síndrome de Down, niños descapacitados, gente enferma que no puede, que tiene que tomar los remedios y que tiene la heladera enchufada, por ejemplo, una de las cosas. Y bueno, necesitamos la luz urgente. ¡Gracias!